¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Resident Evil 4 Y seguimos con Lio y Ashley Acabamos en el capítulo anterior de conseguir El Ojo de Cristal al matar al señor este que en este momento Vítores, Vítores, ya se me ha olvidado un poco el nombre Vítores Y nos mató varias veces la verdad Pero la victoria fue nuestra al final Así que nos dirigimos a escapar al pueblo Esa es nuestra principal misión y objetivo en este momento Salir de este pueblo lleno de locos A ver si salimos y no nos molestan porque aquí esto se llena de gente tirachas Vamos a ver como hacemos No, el camino fue En esta ocasión fue seguro Lo vamos a llevar con bien Así que Nos ahorramos esas balas y esas Plantas de recuperación Porque son unos pesados Con su Cuidado sus hachas No se abre Supongo que Ajá Y utilizamos El Ojo de Cristal Ahora veamos a dónde nos lleva a este camino Un castillo Interesante Oh vaya Pero hay un montón de gente allá al frente Espera Aquí yo me encargo de ellos Oh vaya Un vehículo No, 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 no No, no, no Esto se ve Ashley Por lo que más quieras Uy, le di un headshot a la distancia Al tipo este que estaba conduciendo Ah, sí No No No, no No Pero ¿de dónde salieron detrás mío? ¡Puede! Mato al conductor Por donde esta Ashley Cambio de arma Oh escopeta, escopeta, escopeta No tenemos escopeta Vamos, 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 vamos Ashley vamos No mires atrás Ashley Ashley por lo que más quieras sigue corriendo Que mentira, vamos a cavarlos a todos ¿Tengo sed ahora? Si tengo sed ahora Se dieron a Ashley y eso no me gustó Perfecto, justamente lo que quería, balas de escopeta Bueno, solamente logré conseguir una bala de escopeta Ahí, así queda otro tesoro ¿Por aquí? Oh, por aquí hay varias cosas Quería matarlos a todos para ver si me dan bala de escopeta Pero solamente uno me dio Esta es nueva O sea, esa tesora es nueva Vamos a ver que hay por aquí Se ve Se ve, se ve desolado Lo que vamos a recargar Creo que esta está cargada Vamos a recargar esta ¿Dos balas? ¿En serio? ¿Qué zombie más pobre? ¿Qué zombie más pobre? ¿Qué zombie más pobre? Vamos, Ashley ¿En serio? ¿En serio? ¿Más gente? ¡Qué montón de gente! ¡Ponja! ¡Ponja, no, no! ¡Bójenlo! 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 Ok, hemos muerto... Cinco veces total Vamos a guardar Bueno, no morimos, morimos cuatro y no se la llevaron a Ashley Eso se cuenta como fallecer pero no morir Bueno, como perder pero no morir, fallecer, no morir Aquí tenemos nuestro amigo el mercader, señor mercader ¿Qué se cuenta? ¿Dónde está el señor mercader? Aquí está, vamos a tomar esta plantita Y vamos a hablar con nuestro señor mercader Ashley, ¿tú saludaste al señor mercader? Aquí al lado hay un tesoro Después hay la casa ¿Por aquí? Ashley, ¿saludaste al señor mercader? ¿Dónde están tus modales, Ashley? Acá hay más cosas Oh, no puede ser la serpiente, quiero ser ¿Dónde está la serpiente? Esos huevos, si tiene huevo dorado me viene súper bien Toma ya Huevo normal Huevo gallina Vamos a abrir todo esto Acá hay otro barril Oh, va la valiosa y preciosa bala de escopeta Ah, sí señor Vamos, ¿qué tiene aquí? Tiene listas actualizadas Vamos a ver, vamos a venderle Las cositas estas Debemos ver, está teniendo los dos Y ya, es todo lo que conseguimos Vamos a ver que tienes Maletín más grande Claro que sí Mapa del tesoro Claro que sí Oh, estas armas Tintola altamente manejable Brokenfly Un revolver magnum Tremendamente potente Para alguien que Te alegre el día Arma antidisturbios La escopeta efectiva Incluso desde largas distancias Ok, creo que me voy a comprar No me puedo comprar La Brokenfly Ni el arma antidisturbios Difle semi-automático Lanzaminas Esto sí lo podemos comprar Agallas Y podemos vender nuestras armas Creo que puedo vender Las armas que tenemos Aquí voy a ponerlo Tengo 26.200 Y me faltarían Ah no, tengo 16.400 Esto vale 3.200 22.000 Yo quiero vender esto ¿Cuánto puedo vender esto? 29.000 Escopeta de 12 Y esta es escopeta Es escopeta también Mira el lanzaminas Ok, vamos a llevar esto Vamos a ver Vamos a ver Estar lanzaminas Con lo que se pueda Vamos a conseguir Un poco más de oro Y compramos nuevas armas Luego Entonces venimos aquí Combinamos Equipamos ¿Cómo se ve esto? Oh, bastante bien Bastante interesante ¿No? Vamos a guardarlo Vamos a guardar Que hemos comprado Estas armas Cinco lanzaminas Hay que Usarlas sabiamente Vamos a ganar Un poco de oro Y luego Compramos más armas Podemos vender Las que tenemos Y mejorarlas No, no mejorarlas Sino Comprar su versión Evolucionada Por decirlo así Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh, bueno Escuchó Escuchó algo Esto va a estar lleno De hippies aquí Hola, buenas Buenas ¿Se avientan? ¿Se tiran de arriba? Cogerlo ¿A quién? A mí Vaya ya Hola, buenas Aquí estoy Sí, sí, sí ¡Ostras! ¡Achile, achile, achile! Ven, 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 ven! ¿Dónde está el que tira eso? ¿Lo veo desde aquí? Desde aquí no lo veo Está loquísimo tirando esas piedras ¡Ostras! Desde aquí no lo veo Es que escucho sus voces Pero no, no, no Exactamente Ubicarlos Me cuesta Pasarme aquí Yo creo que aquí me peguen Escucho que están caminando Pero no lo veo Hola, buenas Por aquí hay alguien Ven a hablar con el que está tirando las piedras Porque no me agrada Me parece que es una falta Respecto a los invitados Yo acabo de llegar Y ya me están arrojando Oh, no, Ashley Ashley Voy, 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 voy Es que me están siguiendo Me estaban siguiendo Quítate Ashley Lo que faltaba Oh, pero Voy, voy, Ashley Voy, Ashley ¿Dónde estás, Ashley? No, se la llevaron Segunda vez que se la llevan Este capítulo de hoy Está siendo un desastre Con Ashley Siendo un desastre total con Ashley Ok, ¿dónde estamos? Ashley, no te voy a dejar Ya sé que vienen por detrás Y aparte me quedan dos bombas de fuego Que la verdad es que eso me retrasó increíblemente Serían estos tipos de aquí pesados No los vamos a matar todavía Porque igual no sé Si ellos bajan Ellos son los responsables Porque como se van a aparecer detrás Al montón Porque nos asomamos un poquito Que salga la animación Y nos ocultamos Ashley detrás Veo un tanque De combustible Ashley corre Corre, Ashley Corre Vamos a subir Ostras No puede ser Ashley se muere Duna Oh, que capiclo Lo tienen reventadísimo No sé si Ok, vamos 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 a ser positivos Vamos a tener mucho cuidado Morir es vivir Dice Ashley Me estoy muriendo Por tu culpa Varias veces Me está tirando Estoy perdiendo Ese ranking Va a quedar bien bajo Vamos a tirar Que tire las piedras Otra vez Y vamos a aprovechar En este momento Para pasar Corre, Ashley Corre, Ashley Entonces subimos Aquí Le tiramos Que caen las piedras Y creo que podemos Pasar por aquí No, no se puede Ashley Te cae encima Vamos Ashley De nuevo A este sector de aquí Aquí no cae Corre, Ashley Corre, Ashley A ver ¿Puedo matarlos De aquí? Aquí viene el loco Este ya A ver, señor Esa locura ¿Me ayuda algo? Escopeta Perfecto Espera allí Espera allí Creo que desde aquí Aquí Perfecto Quiero ver Si viene alguien más Oh, vienen estos tipos ¿Puedo hacer doble headshot? Doble headshot Es que ya no me fijo De dejar a Ashley Solo Creo que aquí ya no tiran No, no, no Ven, ven Ashley No Ha muerto Ashley Es que quedo Quedo como Pensé que no tiraban ya Pensé que no tiraban De ese sector Esto como Morir Intentar Y que Oh, ya aprendí La siguiente va a ser diferente No sé si dames a Ashley O llevármela Porque la verdad Es que Uff Está complicadísimo Por allí Activo la escena Sígueme Vamos a esperar Que caiga otra vez Vamos Corre Ashley Corre Ok Son tres Tres catapultas ¿Por aquí? Aquí acabo una Entonces Acá está el tijón Viene de morir Y de vivir ¿Me da algo? En esta ocasión Me dio oro Me había dado balas La vez anterior Me había dado balas Escopetas Ostras Pero escucho las risas Y no sé dónde Ashley Ashley No los veo Es que vienen de acá Ah, aquí hay uno No lo había visto Parecen como Como parecen Parte del Parecen parte del escenario Como se ven todos negros ¿Cómo pude fallar esa? Ya está pasando En medio de la cara Ok Creo que ya no De momento No vienen por aquí ¿Todo bien Ashley? Ok Veo Algo Allá 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 Hay una Pece de catapulta Allí Hay una palanca ¿Dónde está La otra catapulta? Allá 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 Vamos a Quitarnos Este sujeto De en medio Creo que no necesito Esto Creo que con Esta pistola Puedo acabarla Muy bien Gracias a ver Que no vengan Por acá abajo Ashley ¿Todo bien por aquí? Ashley ¿Todo bien? Vámonos con mucho cuidado En esta ocasión Llevamos muerto Muchas veces Quiero ver De dónde lanzan Ok Ok Han lanzado Han lanzado No logré ver Hay un pico allá A ver ¿De dónde lanzan ahora? ¿De dónde lanzan? Creo que detrás Ajá Por aquí Creo que este sector De aquí Es que están lanzando Ashley ¿Qué vas a quedar? Se me da un Mal rollo Dejarla ahí Solita Y es que si me la llevo También creo que le van a caer Una piedra encima Aquí ya no viene nadie De momento De momento Ajá Es aquí Se lo destruimos Están cayendo De otro lado Ah sí Aquí ve Aquí está Este tipo pesadísimo A ver Pocamos esto Destruimos Esa catapulta Esta catapulta Está destruida Bueno Aquí explote esto Falta Ese que está acá ¿Quién dijo Mátalo? Ah viene un tipo Todo raro Acá Con una máscara Diferente Ashley Tranquila Ashley Yo me encargo De él Oh está El casco Es antibalas Está reforzado Voy a ver Si no 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 Active una escena O algo Que hiciera Que viniera otra vez Por aquí No Por aquí Está limpio Me falta Destruir De esta que está aquí Ok Viene la piedra Muy bien No hubo combustible Pero creo que De momento no Fálame 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 De momento no 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 Aquí te podrías quedar Bastante bien Ok Vamos a ver si hay un vargilo Algo Que pueda Espeso No Al parecer No Esperate Esperate Aquí te puedes quedar Quédate aquí Por favor Aquí para utilizar Esto Oh vaya vaya Esto Esto ya ha sido bastante útil Fuego ¿Volvar? Esto ya no sirve para nada Fálame Sígueme Sígueme Así Fálame Bueno Hemos logrado Sobrevir Hasta aquí Hasta aquí Espero que continúe Se llama Arte por aquí Hay un tesoro No Maldita Tesoro Por aquí Vemos Hay un tesoro Del otro lado Por aquí Aquí está el tesoro Ha cogido Brazalete De oro Muy bien Hemos logrado Sobrevivir A estos locos A estos desquiciados Que hay aquí Y aquí no hay más nada Ah Ashley Vas aprendiendo Acaba de saltar Por la escalera Por la ventana Ashley va aprendiendo Tenemos una planta amarilla Vamos a combinarla Con esta verde Nos falta conseguir Una Una roja Ok Mucho Mucho cuidado Ashley Porque Están muy locos Bueno Aquí tenemos El señor este Que casi Casi lo acabamos También Vamos a ver Ashley Vamos a ver Escopeta 39.000 ¿Qué estás Buenas? Supongas que esto Tiene ¿Cuántas? ¿Cuál es la tradición De nuestra Escopeta? 5 de potencia 153 243 Y 10 5 15 24 ¿Qué estás Buenas? Y arma Antidisturbios Tiene 5 Sin mejora Oh vaya Tiene muy bien 5 si mejora Vamos a vender Nuestra Escopeta Y vamos a comprar Esta Antidisturbios Y aquí tenemos Rifle Semi Automático 7 de potencia Recarga 2.3 El de nosotros Tiene 6 de potencia Un trotema Este está mejor De momento Pero Se puede Mejorar un poco Al rifle Ok Creo que podemos Vender El rifle También Y comprar La versión Mejorada El rifle Semi Automático Es más grande Al parecer Ahora Hay que hacerle Espacio Vamos a volver Esto de aquí Esto lo ponemos Por aquí Esto lo podemos Hacerle así Creo Ponerlo aquí Vamos a Quitar esto de aquí Vamos a ponerlo Acá abajo Lo podemos Ponerlo aquí Perfecto Perfecto Para que se le hizo Aquí Esto lo movemos Por aquí Y esta Podemos combinarlo Ahorita Para que Disculpen Menos espacios Yo creo que ya cabe Ok Muy bien Si podemos Mejorar El arma Antidisturbios De momento Me De momento El arma Antidisturbios Muy bien Muy bien Gracias Amigo Muy amable El amigo León ¿Dónde está tu ubicación? Decidimos Llegarse en un castillo Pero parece que Era un malo Paso ¿Qué significa? Parece que este castillo También se conecta Con los Iluminados Debe no tener Muchos visitantes Porque me han dado Un malo Bienvenido Bienvenido Suena malo Tengo una idea Leon Necesito ¿Qué? Repita Húnigan Tengo un poco de interferencia Al parecer Tenemos Capuchos Tenemos un libro ¿Qué dice el libro? Ok Tengo una espada aquí Una espada para que no Montar una placa dorada Poger la espada para que no No sé Eso debe ser Algo para abrir Alguna puerta O algo así Aquí Tesoro Muy bien Porque tenemos que mejorar Las armas nuevas Que tenemos Vamos a ver Si te las he visto Vamos a ver Hay que combinar Creo que esto está desuelto Combinar con el nuevo rifle No se combina Vamos a ver Equipar Bueno ¿Verdad que ya está equipado No necesita equiparse Vamos a ver Este está equipado A lanzar los siles A retirar A lanzar los siles A lanzar las minas Entonces Esto lo podemos vender Supongo Vamos Ashley Con mucho cuidado Ya, ya, ya Viene con matarlo Ven, ven acá Ven acá Por aquí Vengan Subnormales Aquí viene Ostras Dese reto Pero Pero Que trampa Se viene Surrando Y así Está aquí Ya cerquita Amigo Estamos utilizando Esta arma Antidisturbios Oh Mucho daño Tremendo daño Le hace Creo que nuestra Escopeta Se va a convertir En esclama Preferida Uff Ya pegue al micrófono Creo que no se haga grabado El sonido Ashlee 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 Sígueme Ashlee Ven Ashlee Esta gente Corre Largo Estos sujetos corren Ardan, ardan Esto es para ti No te la creo Que el caber me haya agarrado Más todavía Me, 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 me Tiro esto Vamos a ver si aquí hay balas Que tesoros Hay unos rojos allá abajo Perfecto, estamos consiguiendo Bastante escopeta ¿Dónde está el robot que está acá? ¿Dónde está el robot que está acá? Un sujeto al robot Vaya, un gusano Un gusano Muy buena bienestar, ¿no? Muy buena bienestar, ¿no? Uff, qué suerte Ashley Y logró subir rápido las escaleras Que pensé que la agarraban Aquí está la pantita roja que estábamos buscando Y la combinamos Y la combinamos Vamos a poner la, 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 la La espada aquí Ah, no, esto es otra espada Parece que estaba vacío ¿Verdad que la pongo aquí? ¿Verdad? Si les cambio de lugar a pasar algo Vamos a poner la otra acá abajo Espada de Platino Espada de Platino ¿Y la otra? ¿Cuál es la espada? Ah, creo que la puso al revés Vamos a ver Vamos a poner aquí la espada de Platino Por si acaso sea eso Vamos a poner acá la espada de oro Esto me llama la atención Que estén ubicadas en la misma habitación Ah, cole, sí, 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 era así Hay un pasillo secreto No parecía que hubiese algo más aquí Vamos a avanzar No me da buenas penas estos patros así Leon Lewis I've got something for you guys What? Oh shit I must have dropped it when I was running away from them Dropped what? A drug that'll stop your compulsions Look, I know you're carriers You've been coughing up blood, right? Yeah And you Yes Dammit The eggs have hatched We don't have much time What are you talking about? I have to go back and get it Let me come with you No You stay here with Leon He's better with the ladies I'm sure Why are you? It makes me feel better Let's just leave it at that Ok amigo Hasta luego Tenemos dos puertas Una aquí Y otra acá Vamos a ver que vemos en el mapa La puerta del frente está cerrada Sin embargo la puerta de este lado está abierta ¿De qué lado venimos nosotros? Ok, llegó el sujeto y este me perdió totalmente Vamos a ver que vamos a ver por aquí Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo es Pablo? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Ay, me permite leer Permite maquillaje Es que no los veo Son muy rápidos Yo le pongo esto Usano Muere usano Asqueroso Miren como que tiene la boca abierta No No tengo Vamos a probar esto De para atrás De para atrás Ostras Pero no murieron todos Ah El tipo se curió con las manos Me da risa que el tipo se curió con las manos Oh, esto es explosivo Cuidadito con eso Cuidadito Cuidado Cuidado Que Con la suerte que tienes Te explotas tú allí Esta gente tiene oro por todos lados Ahora por aquí Por aquí Podríamos ver el parado El parado No Justamente lo vi A ver Eso es De mala Costumbre Arrojar cosas A tus invitados Habrá algo escondido Allí Vamos a ver No sé Me recordó De cuando jugué Turo Que había cosas En los barriles Te explotabas No, no, no Ashley Ven Ven, ven, ven Vamos a entrar aquí Vamos a utilizar Esto Perfecto Ashley Tú me inspiras A ser mejor Guerrero cada vez Vaya Me inspiras Hola, buenas Vendemos Perfumes Vendemos 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 enciclopedias Ya nadie compra enciclopedias Una llave ¿Qué? No la agarré Llave de la entrada Del castillo Perfecto ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ostras! ¿Cómo se llena esto de gente, ah? ¿Cómo se llena esto de aquí Enseguida Un instante ¡Ah! Ashley Cuidado Sujetos Sin cabezas Sin encenso Es un peligro ¿Qué? Dardos Explosivos Topes Minas especiales Para la examina ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Ponlo aquí Por aquí Lo agarré Dos No sé qué Le agarré Dos Nomás hice que agarrar la llave Y esto se llenó de gente Se llenó de puros enemigos Uf, esto carga lentísimo El lentísimo carga esto Ok, algo más Se nos queda por aquí Ok, tenemos la llave En el Castillo ¿Por dónde vamos ahora? Ah, sí Tu dinero ¿Por dónde vamos? ¿Salimos otra vez? ¿Cómo vamos a salir? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Esta llave se va a ir? ¿No te dice Ashley? ¿Te parece? Vamos a ver Sí, es aquí Buenas Ashley, por acá I was starting to wonder when you might notice us Who are you? Me llamo Ramón Salazar The eighth castellan of this magnificent architecture I have been honored with the prodigious power from the great lord Sadler I've been expecting you, my brethren No thanks, bro My, my We've got a feisty one If you care for your own well-being I suggest you surrender yourself And simply Become our hostage Or Mr. Scott You can give us the girl Because you're not worth a penny, I'm afraid You can die I'm never turning into one of them Never Got that right We'll find a cure Ok Sube todo Pequiliar Seguimos consiguiendo bastantes Y ahora Ok, se ha cerrado la puerta aquí Y tenemos máquina de guardar, gente Estamos aquí en la parte 3 Y dejamos el capítulo de hoy por aquí ¿Qué les parece? Así que nos vemos, gente, en la próxima